En el marco del workshop Género, Cuerpo, Salud y Religiones, el viernes 7 de abril se realizaron una serie de conferencias en el aula del Consejo Superior de nuestra Universidad. Estas actividades fueron organizadas por la Dirección de Relaciones Internacionales de la UNAH. Nosotros hicimos una misión en París en noviembre del año pasado, viajé yo, viajó a Ariel y Razava en el mes de octubre y esta es la actividad de cierre que involucra la misión francesa. El tema del workshop tiene que ver con la salud, el uso del cuerpo, las prácticas privadas al género. En el caso de la actividad de Serena hoy, de Serena Bindi en nuestra universidad, tiene que ver con prácticas del cuidado de la salud en la India, en el Himalaya Indio. Estamos aquí en el marco de un proyecto de colaboración pedagógica internacional y la idea es de presentar mi trabajo de investigación junto con una colega con la cual compartimos el mismo terreno. Nosotros trabajamos sobre formas de construcción identitaria en mujeres musulmanas en Argentina. En el marco de este proyecto vamos a trabajar la cuestión de la corporalidad musulmana o islámica a partir de una serie de ejemplos y la idea es trabajar precisamente de forma más dinámica, siendo un proyecto pedagógico, con los colegas o estudiantes presentes. Es una oportunidad enorme la de poder estar aquí, la de poder participar de otro contexto institucional y de poder intercambiar y escuchar otros colegas formados desde otros abordajes, otras perspectivas y poder amplificar el diálogo.